Hola, mi nombre es Analia Kalinek, formo parte del colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Quería invitar a quienes estén en Barcelona a acercarse el próximo 26 de octubre a las 10 horas al Centro Cultural Modelo, donde se estará proyectando La Hija Indigna, que es un cortometraje que refiere a una parte de mi biografía personal. Luego de la proyección estaré participando de un debate con quienes ahí se encuentren presentes acerca de trauma transgeneracional en descendientes de perpetradores. Así que por favor no se lo pierdan, es una invitación a seguir pensando y a seguir reflexionando acerca de cuál es la responsabilidad de los familiares de los genocidas en la construcción de la memoria colectiva. Gracias.